Pueden morar. Solo les quiero decir que va a haber regalos para la gente que más brinque. Tenemos cortesías de fondos y autógrafos por nuestros invitados internacionales. Así que si se los quieren ganar, tienen que estar prendidísimos para que nos dejemos para que se ganen el partido. Ya casi ya. Esta es la segunda llamada para el suelo de Isabel Corretón y Manuel Camposano. La gente que está fuera del auditorio, entre, todavía es fácil, vengan a ver Isabel Martiñón porque es el ninja más perrón de toda la entera de la hoja. Ahorita vienen. Vayan gritando, vayan trabajando pulmones. Listo. Ahora sí, vamos a respirar en este escenario. A dos grandes, queridos grandes, enormes talentos de doblaje. La neta es que con cada invitado me estoy emocionando más. Porque yo estoy conmigo trabajando todos los días. Y cuando quita, porque yo he estado también de público, he estado con un invitado. Y cuando quita, recién con un grito, de verdad, en su deseo, se siente muy bonito, me llena el alma como actor. Entonces, por eso quiero que decimos, en este 30 aniversario de las hojas, que estamos en Martel Estalos, con muchos suscriptados, con mucho talento. Y ahorita, tenemos a dos grandes actores de doblaje, Isabel Martiñón y Manuel Camposano, ¡un aplauso! Bienvenidos a troubled, este es lucha de kulinares. En la torre de 30 aniversario se presenta, Isabel Martiñón. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Monterrey? ¡Qué padre! Gracias por estar aquí, por invitarlos a esta fiesta tan bonita, ¿verdad? De la 30, de 30 aniversario maravilloso. Estamos felices de estar aquí con todos ustedes. ¡Felicidades! ¡Por invitarlo suor, esta lucha será maravillosa! Díganle, 1, 2 vez, lucha de naturale. ¡Eh, Capón! ¿Han escuchado de piratas? ¿Conocemos piratas? ¿Conoce... un parque llamado Sony? y cuando se da alguien que grita ¡Júme! Necesito la toda para ser algo maravilloso para que el único la vez ¡Oh! ¡Atengan su fuerza! ¡Oh! Pero quiero presentarles a alguien más a mí que está aquí para presentar a la combe a Lili ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Lili ¡Ay! ¡Qué emociones técnicas! ¡Con mi amigo! ¡Sí! ¡Qué emocionante! Oigan ¿Ustedes saben donar la leyes? ¿No saben? ¡Ay! ¡No puedes! Oye, ¿por qué? ¡No es rojo! ¡No! ¡No es un botón! ¡Verdad! ¡Es una cabeza! ¿Verdad que eres una cabeza? ¡Ay! ¡No! ¡Aparte está sordo! ¡Porque no me escucha! ¿Sordo? ¿Mudo? ¿Qué eres? ¿Eh? ¿Sí? ¡Ah! ¡Es que yo no conozco a ese personaje! ¡Ay! ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¡No llores! ¡Porque si no! A mí también se van a dar ganas de llorar ¡Y yo no quiero llorar! ¡Yo soy una niña muy alegre! ¡Porque me gusta el ballet! ¡Porque me gusta el ballet! ¡Me gusta la dulce! ¡Y me gusta cantar! ¡Sí! ¡Ya me gusta la dulce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno ya me voy! ¡Ya me voy amigo! ¡Ya no llores! ¡No! ¡Ya me voy! ¿Y quién se queda aquí con mi amigo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es el oso Paddington! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, osito! ¡Baddington! ¿Se la sabe? ¡El oso Paddington! ¡Baddington! ¡De Perú llegó! ¡Contigo vive hoy! ¡Un chico muy especial! ¡De la doble ley! ¡N-N-N! ¡De hoy, el oso Paddington! ¡Aquí, amigos! ¡Voy y me ha golpeado! ¡No! ¡Nos vemos! ¡A la verdad! ¡Nos vemos! ¡La vida escucha bien! ¡Y muchos gritos! ¡Ay, ay! ¡No griten tan fuerte que me espanto! ¡Oh, no! ¡No griten tan fuerte! ¡Ah! ¡Está bien! ¡La corazón está latiendo mucho! ¿Te miras? ¿Te miras tocando mi corazón? ¿Te miras cuenta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Porque hoy vive algo maravilloso! ¡Dios mío! ¡No me reconozco! ¡Te me reconozco! ¡De ver! ¿Cómo que no ayudas en casa? Pues de hoy en adelante vas a tener que levantar tu cuarto, ayudar en las tareas de casa, ¿sí? Porque solamente así te vas a hacer un niño de mí y te voy a dar muchos besitos para que te portes bien, ¿sí? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, palito. Oye, ¿quieres acompañarnos a Peppa, a George y a Papá Cerdito a ver a los abuelos? ¿Sí? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pues yo me voy. Voy a ir a ver a la señora Coneja. ¡Se remata por mal! ¡Ay, qué maravilla! Y me da la ley para mí por qué. Y me da la ley para mí porque las cosas tienen que poner por la noche, las cosas, las cosas, las cosas que me creen. Así que, yo lo voy a hacer, hasta el día de hoy, y gritaría, ¡Serenar los puertos! ¿Cómo se le puede pasar para ir al camino y regresar a ti? ¿Me voy a poner el pecado en el poder de transformar? Sí, tiene mucha fuerza. Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Wow! Creo que aquí algunos ya me conocen, ¿verdad? ¿Sí me conocen? A ver, ¿quién soy yo? ¡Sí! ¡Claro! Yo soy Ben Benison. ¿Y si saben que yo me encontré un hombre? ¿Sí? ¿Y ustedes saben en cuántos alienígenas me convierto? ¿En cuántos? ¡Sí! ¡Tú, amigo! ¿Y me puedes decir tres de ellos? ¡Ven acá! ¡Ven acá! A ver, ¿en quiénes me convierto, amigo? ¡No supo! ¡No supo! ¡A ver, tú! ¡A ver! ¿En cuántos me convierto? ¡Diez! ¿Cuáles son tres de ellos? ¡XLR8! ¡Andromático! ¡Diamante! ¡Bestia! ¡Me dijo bestia! ¡No! ¡No me digas bestia, amigo! ¿Y entonces? ¡Materia gris! ¡Diamante! ¡No lo dije! ¡Pero no lo trao! ¡Cállese! ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Dile a la perma, mi amigo! ¡Oye, amigo! ¿Y si te gusta Ben 10? ¿Tú me puedes ayudar a derrotar a Bigax? ¿Sí? Bueno, cuando termine la conferencia, haz a mi mesa de autógrafos y te voy a grabar un video, ¿sale? Bueno, amigo, te dejo porque llegó la hora de ser héroe. ¡Ah! ¡Hola! Yo soy Ed. ¿Sí? ¿Se acuerdan de mí? Creo que no se acuerdan de mí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué triste me pongo! Porque nadie se acuerda quién es Edward Cohn, Taupe, Perú, Tíbulos y Cuartos. Pero ustedes me pueden llamar Ed porque Ed es Ed y no saben que yo soy una caja, ¿verdad? Nadie sabe nada de mí. ¡Qué tristeza! Yo creo que mejor me voy. ¡Adiós! Nadie sabe nada de él. Nadie vio Cohn, vivo, ¿verdad? Yo sí. Bueno, mejor nos dejo con esta gran presencia. ¡Y el paso es por mi cabrón, neta! ¡Ah! ¡Hay un respecto! ¡Ah! ¡Mis abril! ¡Me cuidó de mí! ¡Ah! ¡Alguien me diga! ¡Ah, no! ¡Era una señora gorda! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Estoy reclutando todos los niños que me creen que hay un peinante para el espectro. ¿Alguien puede ver espíritu? ¿Alguien puede ver espíritu? ¿Alguien puede ver? ¿Alguien puede ver también espectros? ¿Cuál es el último que agarra una lista en el hielo que está allá afuera? ¿Alguien puede ver? Ya cuando termine la compre voy a ir a pensar. ¡Ah! Porque si encuentro alguien, voy a gritar. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está reclutando alguien! ¡Ah! ¡No! ¡Es Interlumen! ¡Oh! ¡Yo quiero preguntarle! ¡Misle! ¡Por favor, dime que desciende estar presentando el tiempo! ¡Sí! ¿Qué dijiste? ¡No me acuerdo! ¿Qué dijiste? ¡Repítelo! ¡No me acuerdo! 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 ¡Se siente tan hermoso! ¡Ay! ¡Mis llamas! ¡Mis llamas se ven a lo lejos! ¡Qué emoción ser Cinderlumen! ¡Oigan chicos! ¿Ustedes ya vieron Cinderlumen? ¿Ya vieron elementos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes gustos elementos! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Dijo Elmer ¡Me molesté! Porque le digo ¡Elmer! ¿Cómo se te ocurre juntarte con el elemento agua? ¡El agua y el fuego! ¡Nunca podrán juntarse! Quiero que me ayude por favor Cuando yo dije Tachala van a escribir ¡Oh! ¡Tachala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tachala! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me van a hacer que me ayude? ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Todo el tiempo mientras yo digan ¿Ven? ¡Tachala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tachala! ¡Oh! 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 ¡Tachala! ¡Oh! 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 ¡Nunca! ¡Oh! Hola Chala, Rey de Huacanta. Bienvenido a San Monterrey a traer un cardamérico especial celebrado. La gente está construyendo puentes para vivir, está construyendo muros para vivir, pero los delinquentes construyen puentes. Quiero que juntos gritemos, ¡Huacanta por siempre! ¡Hay un escudo a los amigos de Monterrey, gritan conmigo, ¡Huacanta por siempre!